El tercer acto era atrevido, brillante. El cuarto... sorprendente. La esposa, disfrazada de criada, oía a su esposo las primeras palabras tiernas que le dirigía en muchos años. Simplemente porque la confundía con otra persona. Oí una música de auténtico perdón llenar el teatro, confiriendo a todos una perfecta absolución. Dios se servía de aquel hombrecillo para cantar a un mundo asombrado.